¿Y a dónde se me hace el círculo? Quisiera morirme de una buena vela Porque estoy amable más A través de la suelda A las ganas de ver que no me amaba Tengo mucha risa por ir a buscarte De una buena vela Una recepción más grande Como dice cantando todo mundo a todo mundo a la suelda Dice Dime el gartinero Tú sabes que penas No lo digo de ella Y ella me encantó Por una suelda Que se ponen a la tierra Porque yo no quiero usar Esos dolor me lastima Otra vez en el vaso y yo la sigo viento Loco me sigue creyendo Me sigue creyendo No 75% de la suelda No 25% de la suelda Y por lo que se me hace la verdad Y ahí Y ahí No 25% de la suelda Y ahí ¡Chau! ¡Chau! No lo has con él, que se vaya a la plena. En descubrirla, no hay nada. No hay nada que se pasa, no hay nada que se pasa. Y yo la sigo viendo, hoy tengo un lado que se vio. ¡Sí, señores! Y ahora sí lo vamos a ver. Vamos a hacer la vuelta. Quiero afrontarme suavecito. ¿Cómo dicen? Suavecito, suavecito. Para llevarme su sonido. ¿Cómo dicen? Suavecito, suavecito. Quiero decir. Suavecito, suavecito. Porque sigo espaciendo. Suavecito, suavecito. Suave, suave, suavecito. Quiero olvidar. Suavecito. Para llevarme su siempre. Suave, suave, suavecito. Quiero olvidar. Suave, suave, suavecito. Para llevarme su siempre. Una, una, una. Suave, 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 suave. Quiero afrontarme suavecito. Para llevarme su siempre. 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 Para tener por siempre tu amor Para tener por siempre tu amor ¡Cállate hermosa! ¡Cállate hermosa! ¡Suscríbete al canal! Y venimos con esa cumbia romántica ¡Ay, para ti mi amor! 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 ¡Ay, para ti mi amor!